¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Scrapameo. Hoy toca la última parte de este álbum que hice con la colección Gardenia. Vamos a hacer la decoración. Os dejo en la cajita de información los otros vídeos al tutorial de la encuadernación exterior y la encuadernación interior. Así que vamos a empezar decorando nuestro álbum y para ello vamos a hacer un shaker para la portada. Así que voy a necesitar una pieza de cartón contracolado, acetato y cartulina. Esta pieza de cartón va a medir 4 pulgadas y media por 6 pulgadas y media. En pantalla lo tienes también en centímetros. Y bueno, a continuación vamos a hacer unas marquitas porque esto se va a convertir como en un marquito, ¿vale? Así que ayudándome del mat de corte voy a contar dos cuadraditos que vendría a ser media pulgada. Así que cada media pulgada por cada lado voy a hacer una marquita. En centímetros son 1,2 centímetros. Ya veis que ayudarse del mat de corte es muy práctico. Estas marquitas las voy a unir con la regla, así sabré por dónde tengo que cortar. Y bueno, pues el cuadrado del medio lo voy a cortar con el cúter. Muchas me preguntáis por esta regla. Esta regla es una regla metálica que es perfecta para cortar con cúter porque es de metal y por detrás es de corcho y eso hace que se adhiera bien la regla a la superficie. Es muy económica y es de la marca Recollections. Y bueno, pues ya tenemos nuestro marquito hecho. A continuación lo que voy a hacer es colocarlo encima de la cartulina con la que lo voy a forrar teniendo en cuenta que por los lados del marquito tiene que sobrar aproximadamente una pulgada de cartulina. Cuando ya lo tengo bien colocado voy a marcar alrededor del cuadrado interior. Y bueno, lo que tengo que hacer a continuación es, guiándome con el cuadrado que acabamos de marcar con el lápiz, coloco la regla y cada medio centímetro aproximadamente voy a hacer una marquita. Porque este cuadrado tiene que ser un poquito más pequeño para que luego al encuadernarlo no se vea el cartón. Ahora lo entenderéis. Y bueno, y en este caso lo hago con la cizalla, pero vamos, podemos repetir lo mismo que hemos hecho al crear el marquito de cartón, que es unir estas marquitas con la regla y a continuación cortarlo con el cúter. Lo que estamos haciendo es crear un recuadro más pequeño que el que teníamos dibujado. Vale, pues ahora tengo que crear la pieza de acetato. ¿Veis que el cartón tiene pegamento? Porque bueno, me he equivocado para variar y estaba a punto de pegarlo y me he acordado que hay que hacer primero el acetato. Así que nada, ningún problema. Simplemente coloco nuestra pieza de cartón encima del acetato y pensando que el acetato tiene que ser del mismo tamaño, pero un poquito más pequeñito. Así que esto a ojo lo podéis hacer perfectamente. Bueno, pues ya tenemos la pieza de acetato cortada. Lo que hay que hacer es pegarla encima del marquito de cartón antes de encuadernarlo con nuestra cartulina rosa que tenemos preparada. Y bueno, yo he pegado el acetato encima del cartón porque ya tenía un poquito de pegamento, ¿vale? Pero bueno, tenéis que ponerle pegamento, cinta de doble cara, enganchar el acetato y encima de la pieza con el acetato, poner cinta de doble cara. Y esto lo pegaremos a la cartulina rosa. En este momento hay que vigilar que la ventanita quede bien centrada. Ahora supongo que ya entendéis y no lo habíais entendido porque hemos cortado el recuadro un poquito más grande que la pieza de cartón. Es para que luego no se vea el cartón. Así que el orden sería desde abajo arriba, cartón, acetato y cartulina. Bueno, ahora tenemos que encuadernar como hacemos siempre con las tapas, ¿vale? Cortamos las esquinas en cuña, dejando siempre un espacio entre la cartulina y el cartón para que no se nos asome la punta del cartón al momento de encuadernar. Y bueno, esto es opcional, pero yo lo recomiendo que es con la plegadera, marcar a ras del cartón para que la cartulina ya tenga el pliegue hecho y al momento de plegar pues quede súper bien y súper plegadito. Y bueno, coloco cinta de doble cara a los laterales. Una vez he hecho los pliegues, tengo que hacer como una muesquita, ¿vale? Escondiendo las esquinas para que al momento de encuadernar no se me salgan las esquinas de la cartulina de hacia afuera. Yo lo hago con el punzón, pero podéis hacerlo con la mano, evidentemente, como os digo siempre. Y bueno, pues este marquito ya estaría listo. Voy a recortar uno de los tags que he traído a la colección para ponerlo de fondo de nuestro shaker. He decidido que el fondo del shaker sea una cartulina blanca, así que simplemente lo he cortado a la medida, ¿vale? A ojo. Y el tag lo pegaremos encima de la cartulina. Bueno, pues ahora vamos a ponerle las cuentitas o lentejuelas que va a contener nuestro shaker. Yo en este caso tengo estas cuentitas que son como de pulserita muy pequeñas y utilizo los colores de la colección. Y bueno, lo que he decidido ahora es cortar otra pieza de acetato para crear como un sándwich de acetato y que las cuentas deslicen por dentro. Así van a deslizar muchísimo mejor y no se van a atascar con el tag que he pegado en la cartulina. En este caso he utilizado Taki Glue, que es un pegamento muy fuerte que siempre utilizo. No quería utilizar cinta de doble cara porque muchas veces lo que pasa es que pones cinta y las lentejuelas o cuentas empiezan a pegar en la cinta, ¿sabéis? Entonces en este caso creo que es mejor hacerlo con pegamento. Y este pegamento es muy fuerte así que va muy bien. ¿Veis qué bien que deslizan las cuentas? No es lo mismo que las cuentas estén bailando encima del tag. Así que bueno, pego la cartulina blanca con el tag, le pongo cinta de doble cara a nuestra shaker, a nuestra ventanita y ya está. Centrándolo bien, controlando que todo esté centradito, lo pegamos. Mirad qué bonito queda. Y bueno, pues ya está, ya hemos acabado de decorar. Os enseño las cositas que le he puesto. Le he puesto unos detallitos que trae ya la colección, ¿vale? Algún troqué el que tenía por casa, con los mismos colores. Y nada, este es el resultado. Espero que os haya gustado mucho. Aún no le he puesto nada por dentro porque yo siempre lo pongo cuando pongo las fotos, ¿vale? Lo que es diecats y tal. Así que nada, espero que te haya gustado. Con esto hemos acabado ya nuestro álbum de Gardenia. Ya he visto que lo estáis haciendo porque nos estáis etiquetando en Instagram. Nos encanta ver lo que hacéis, de verdad nos hace mucha ilusión. Así que nada, espero que las demás también nos animéis. Que si os ha gustado el vídeo, sobre todo regálame un like para que yo lo sepa. Y no olvides suscribirte al canal para no perderte ningún vídeo. Te mando un saludo y nos vemos en la próxima.